También puedes hacer tu propia productora, que es lo que he hecho yo, entonces ahí tienes que moverte un montón, conocer a mucha gente, muchos contactos para poder hacer algo, ¿vale? Por ejemplo, en la película Estalcuma Azul era producción independiente, o sea, no es una productora de estas, éramos nosotros, ¿sabes? Entonces, en base a eso haces tu propia productora y empiezas a mover por todos lados, no basta, es igual que, por ejemplo, un músico, puedes cantar muy bien, puedes hacerlo muy bien, pero si tu música no va a llegar a ningún lado, va a ser para ti, si tú quieres llegar a alguien, busca a alguien que te mueva, o sea, mucha gente, yo por ejemplo, te voy a poner un ejemplo así, muy claro, pero con cifras inventadas, ¿vale? Yo, por ejemplo, grabo una canción por 500 euros, ¿vale? Pero luego está el coleguita que graba la canción por 20 euros, entonces la gente se va a grabar con el coleguita que le cuesta 20 euros porque cuesta menos, pero no sabe que grabar conmigo, grabar con tu colega, conmigo, pero yo, por ejemplo, conozco gente y yo, en base a eso, te puedo dar la oportunidad a ti de mover tu música por más sitios, eso es lo que no entra a la gente, y la gente quiere la fama y la fama no se encuentra, que puede ser, pues nosotros encontramos también, bueno, encontramos a Del Récord porque fue conciertos, dimos un mogollón de conciertos y hubo una casualidad que nos encontró Edel, ¿sabes? Pero si tú no te muestras en tu casa, haces tu música, que te muevan, si no, vas a grabar con tu colega 20 euros y te va a escuchar tu padre, tu madre, tu primo, tu tío y tu amigo, ya está, nada más. Entonces, si tú quieres llegar a algo, si tú quieres llegar a algo, da tu voto de confianza, aunque te gaste más pasta, pero si te gaste más pasta es porque esa gente conoce más gente, entonces te puede abrir más el abanico, ¿sabes? Exactamente, 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 y eso con todo... En el tema de la música te digo, y lo mismo pasa en el tema de la imagen, la imagen pasa igual, este mundo es así, este mundo es conocer gente y que esa gente conozca gente y esto es... No te llegan las cosas sentada en tu casa, tumbada en el sillón o en la cama, te llegan las cosas si tú te mueves, si no te mueves, es muy difícil un 1% que te pueda pasar algo, que tu música llegue a más gente, es muy difícil. O sea, que tienes que moverte. Mira, es que realmente un consejo que lo voy a poner en mi papel, en un papelito así, súper grande, y creo que todo el mundo necesita realmente metérselo eso en la cabeza, o sea, yo entiendo que a lo mejor al principio o lo que sea no tienes tanto dinero para poder pagar lo que es, por ejemplo, un estudio que paga a lo mejor 500 pavos. Pues bueno, no pasa nada, sí págalo, pero poco a poco, eso es creando material, hasta que llegas un momento que ya te puedes permitir ese lujo de poder pagar un buen estudio por lo que dices, porque si estás ahí, es porque realmente esas personas tienen los contactos que te pueden ayudar, ¿sabes? Que a lo mejor pueden encajar como tu forma de ser como artista y demás, exactamente. Entonces, claro, de repente mucha gente piensa que dice, que a lo mejor tampoco no es normal, porque está bien, pero dice, bueno, si yo me grabo aquí y a lo mejor, yo qué sé, pago 20 pavos a Facebook Ads y ya con que eso lo publicite ya todo el mundo lo va a escuchar. Y realmente lo que la gente no sabe es que si, por mucho que tú pagues eso, si no sabes primeramente cómo utilizar ese programa y segundo, no tienes los contactos para que te ayude a avanzar, aunque sea tener tu primer concierto solo o colaborar en algún lado, es que va a ser muy difícil que puedas salir adelante, ¿no? Vale, te voy a poner un ejemplo que me ha dicho Tommy ahora mismo, el tema de Facebook, por ejemplo, pagas una campaña de 20 euros, ¿vale? Y el rollo es que tienes que segmentar esas campañas, si no las sementa bien puede llegar a tu padre, a tu abuelo, a gente que no le interesa, a la música, y te le llega ahí, tienes que saber segmentarlo. Entonces, ¿qué pasa? O sabes hacerlo o tienes que buscar a una persona que te lo haga bien, porque te vas a gastar 20 euros a lo tonto. ¿Qué pasa? Que esto es como todo. Aquí, cuanto más pasta tengas, más puedes llegar, ¿sabes? Entonces, el rollo es, como ha dicho tú antes, que somos gente que no hemos empezado sin tener pasta, ninguno, que cómo lo hacemos para pagar un estudio, ¿sabes? Pues esto es buscarse la vida, ¿sabes? Nosotros vimos muchísimos conciertos para poder grabar en un estudio, aunque tuvimos luego suerte porque fichamos por el récord, pero nosotros teníamos la intención de grabar en un lado, o sea, hay muchos conciertos por 5 euros de mierda, ¿sabes? Y pum, 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 y moverte por todos lados, grabar, cantar por todos lados, y vas acumulando pasta, ¿sabes? Y no voy a mi casa a grabarme el disco, no, voy a un estudio que sepa que ese va a sonar bien y que me van a mover ellos. ¿Sabes? Ahí está el rollo. O sea, prefiero gastarme, o sea, prefiero guardar 300 euros a estar todos los fines de semana tomándome cubatas. Y luego la gente se queja, ¿sabes? Dice, no, es que no tengo pelas. ¿Cómo que no tienes pelas? Si te veo todos los fines de semana que estás tomando cubatas. O sea, córtate de una cosa, si quieres otra, o sea, no puedes tener todo, ¿sabes? Efectivamente. Y aparte creo que también eso en el ámbito...